Es un honor para mí participar de estas jornadas, sobre todo en esta casa, digamos, que representa tanto y representó tanto para los juicios que nosotros venimos llevando adelante. Sin lugar a dudas, la Facultad de Filosofía y Letras representa un lugar emblemático por el sostenimiento y la militancia comprometida que tuvieron los jóvenes, de los cuales vamos a hablar en unos instantes. Hoy a la mañana cuando estaba repasando el título de la jornada, vi Universidad Verde Memoria y dije, bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Si en realidad verdenejo, vengo del ámbito de la justicia, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Acá realmente las exposiciones de los panelistas fue brillante. Le tengo que agradecer a Nicolás que ya haya mencionado muchas de las cosas que yo tenía para decir, así que vamos a cortar un poco la exposición para que no sea tan tediosa y extensa. Señalar o decir que la política de desaparición de personas constituyó uno de los ejes principales o fundamentales de las características de la última dictadura cívico-militar es una verdad de perogrullo, pero bueno, todo esto ha quedado demostrado a lo largo de todos los juicios que se vienen desarrollando en la Argentina desde la reapertura, esto estamos hablando del 2004. El nivel de crueldad, el nivel de sadismo que se está verificando y que cobra Estado público en estos procesos es inusitado. Digamos, si bien la violencia institucional fue una nota característica de los distintos golpes militares a lo largo de la historia, sin lugar a dudas la última dictadura cívico-militar instaurada en nuestro país en el año 76 supera con creces todas las imaginaciones y las mentes más retorcidas que podemos verificar. En lo personal y después de varios años ya en esta materia, después de cientos de relatos y testimonios, les puedo decir a título personal que creo que me acerqué al lado más oscuro de la humanidad, digamos, de ver a lo que el hombre puede llegar arrojado a esos abismos tan profundos de los cuales no hay salida. El estado actual de la cuestión interpeló e interpela al Poder Judicial a ese poder contramayoritario a un rol que no estaba acostumbrado ni estaba cómodo en asumir. Pero como último resorte de la garantía de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, el Poder Judicial sin lugar a dudas es el actor referenciado para dar respuesta a estas cuestiones. Como todo proceso este de Memoria, Verdad y Justicia y todo lo que venimos analizando es multicausal, pero quiero señalar y marcar como un punto, como un denominador o un vaso comunicacional a lo largo de toda la historia y que es posible hoy hablar en presente de estos juicios es el sostenimiento y la lucha permanente de familiares, de padres, de hijos, de organismos de derechos humanos, que son los que mantuvieron prendida la antorcha del reclamo permanente y que sin lugar a dudas son ellos los que mantuvieron prendido ese reclamo. En un rápido repaso y un poco referenciando a lo que ya había sostenido Nicolás, yo voy a hacer un poco de matizar las distintas visiones, o sea, ver la respuesta que los gobiernos democráticos dieron a ese reclamo permanente de los organismos desfamiliares. Si bien la recuperación democrática y el fortalecimiento democrático en cabeza de Alfonsín fue una tarea titánica, eso lo desmerecemos y lo reconocemos, tiene puntos altos como el juicio de la Junta y la conformación de la Comisión Nacional de Desapresión de Personas, pero lo que tenemos que matizar es el sostenimiento de la teoría de los dos demonios. Esto es un punto flojo o empaña toda la tarea que había llevado adelante Raúl Alfonsín. A su vez también, por un decreto 158, está el 157 y el 158 que ordenaba el juzgamiento y procesamiento a las cúpulas militares y a las cúpulas de las organizaciones armadas. A su vez también, reformó el Código de Justicia Militar, dándole la posibilidad que las propias juntas militares, que el propio ejército juzgue los delitos cometidos. El ejército no tomó el guante, no levantó el guante, es más, en un comunicado de septiembre del 84, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas expresó en un documento que las órdenes militares dadas en aquella oportunidad eran inobjetablemente legítimas. Es así que después Alfonsín ordenó el juicio a las juntas y que lo haga una instancia civil. Cuando no es gratuita la mención a esta teoría de los dos demonios porque es algo que lamentablemente está cobrando una actualidad inusitada como acaba de manifestar Nicolás anteriormente y son varias las señales que actualizan esa terrible teoría en nuestros días. En el marco de la causa 13 que fue el juicio a las juntas y acá quiero empezar a señalar un poco cuál fue el rol que empezó a jugar la justicia porque si bien el juicio a las juntas por parte de la Cámara Federal fue un hito histórico sin lugar a dudas, la Corte cuando confirma esa sentencia en realidad modifica esa sentencia y dice que cada junta actuó independientemente. Este dato no es menor porque va en contra del carácter generalizado y sistemático del ataque. Entonces a partir de ahí, que es un resabio de la teoría de los dos demonios, que es fragmentar y digamos no analizar a todo el fenómeno en su conjunto tiende a disipar y a minimizar las responsabilidades que cuando lo analizamos como un conjunto, sin lugar a dudas, podemos ver toda la película y vemos que esto fue un plan orquestado desde lugares, bueno, sabemos que Estados Unidos tiene una responsabilidad importante, el empresariado argentino tiene también su rol importante, la Iglesia tiene su rol importante, es decir, son muchos actores y que el Ejército vino a ser la mano de obra ejecutora de este plan sistemático. Para finalizar el rol que tuvo Alfonsín en estas cuestiones, no podemos dejar de señalar las dos leyes de punto final y evidencia de vida que fueron conocidas como las leyes del perdón. Posteriormente vino un personaje oriundo de La Rioja que con respecto al reclamo histórico de los organismos directamente lo ignoró o lo sepultó. En aquella época dijo este personaje, que si no se aprende a olvidar, se convierte uno en una estatua de sal. Entonces a partir de ahí era Sodoma y Gomorra y nadie se podía acordar y todo era una pacificación sin ningún tipo de vencedores ni vencidos. El gobierno de La Rioja no hizo demasiado por estas cuestiones. En paralelo sí hubo un reclamo y los juicios de la verdad, que eran un reclamo genuino de los organismos y de los familiares que exigían que si bien no había condena, sí por lo menos se conociera la verdad de lo que había sucedido. Y bueno, recientemente en el tiempo, a partir del 2004 y conforme lo manifestó Nicolás, Néstor Kirchner tomó esa bandera, lo hizo agenda de Estado y posicionó a la Argentina en un lugar, sin lugar a dudas, emblemático y que es único e inédito en el mundo, donde se juzgue a los represores y responsables de la última dictadura militar por jueces naturales, por jueces ordinarios, no comisiones ad hoc y comisiones especiales, y aplicando el derecho interno, esto es decir, el derecho penal argentino, no tratados internacionales. Eso es algo que estamos siendo protagonistas de ese proceso que creo que la historia la va a recordar como un mojón importante y que afortunadamente estamos hablando en el presente. El cambio de gobierno no visualiza un escenario muy favorable para estas cuestiones. Si bien los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, esto es decir, los abogados del Estado argentino, no fueron movilizados y fueron confirmados en sus cargos, toda la política de memoria, verdad y justicia que se había implementado en la década anterior, establecía una serie de programas y organismos que tendían a llevar adelante y poder viabilizar estos procesos como el programa Verde y Justicia o el Centro Ulloa. Bueno, todos esos apoyos logísticos hoy en día están siendo desarticulados, desmantelados. Por otro lado, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, si bien no les manifestó en forma oficial a los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos ningún tipo de tratamiento o lineamiento especial, pero al día siguiente salió por los medios a decir que personas de más de 70 años no podían estar en cárceles comunes porque iban en contra del derecho internacional. Entonces, vemos cómo se empiezan a modificar esas cuestiones que siempre fue un reclamo el tema de la cárcel común. Eso es un poco lo que sucedió después del regreso a la democracia y el comportamiento de los gobiernos. Ahora, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasó aquí en Tucumán y por qué sucedió o intentar comprender por qué Tucumán representa dentro de lo que es el mapa nacional de represión uno de los puntos más altos, sin lugar a dudas, el punto más alto en el noroeste argentino. El cierre de los ingenios, como había manifestado Daniel, los tucumanazos, la movilización estudiantil, el alto grado de sindicalización y de los trabajadores, todo ese caldo de cultivo de militancia estudiantil y trabajadores fue sin lugar a dudas un objetivo que a los ojos de los represores, de los genocidas, era el enemigo. Entonces, era necesario exterminarlo, era necesario limpiar esta contaminación de la sociedad occidental cristiana. El tubo de ensayo fue Tucumán, fue el operativo Independencia a partir del 9 de febrero de 1975. A partir de esa fecha, Tucumán se transforma en una zona de operaciones, un campo de batalla. Desde San Miguel de Tucumán hacia el sur, hubieron zonas, fuerzas de tarea. Se calcula que en el año 1975 pasaron por Tucumán entre 5.000 y 6.000 militares de distintos lugares del Tercer Cuerpo de Ejército, que esto es decir, desde Jujuy hasta Mendoza, Neuquén, todos, toda la zona oeste de la provincia, de la Argentina, militares, fueron comisionados a la provincia de Tucumán. Rezaban los escudos de las instituciones públicas en aquella época, Tucumán, cuna de la independencia, sepulcro de la subversión. Y bueno, eso fue un poco lo que motivó, lo que, digamos, el leitmotiv de la represión en aquellos días en nuestra provincia. El diario de Agdel Vilas, como ya lo señalaron, demuestra, sin lugar a dudas, que cuando ya se instaúe el golpe militar aquí en la provincia de Tucumán, la resistencia armada de las organizaciones armadas ya era prácticamente inexistente. Y de hecho, en el mismo libro de Agdel Vilas, cuando se refiere a los enfrentamientos, no hay un enfrentamiento de la envergadura que justifique semejante movilización de tropas para la provincia de Tucumán. De hecho, y eso justamente, a eso va lo peligroso de la teoría de los dos demonios que equipara a dos fuerzas beligerantes, es decir, el ejército y las fuerzas o las organizaciones armadas. Lo cual va en contra, obviamente, incluso de la caracterización de los delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Bueno, no he dicho absolutamente nada de lo que tenía que decir. Pero bueno, desde el 2008 que se inician los juicios, aquí está en el público el doctor Alfredo Terraf, que fue el fiscal del juicio Vanga San Nace y Jefatura de Policía 1, desde esa época se hicieron, se le llevaron a cabo ya 11 juicios en la provincia, se juzgaron en el tribunal oral, ya fueron juzgados 285 casos de víctimas, o sea, los hechos que perjudicaron a 285 víctimas ya fueron juzgados. En breve está por iniciarse la causa operativa independencia, en la cual arranca ahora el 5 de mayo, en el cual se van a ventilar los hechos que perjudicaron a 270 víctimas. En la instrucción, esto es decir, en la investigación, tenemos cerca de 1.400 causas que en breve ya van a ser requeridas y elevadas porque los tiempos, digamos, justamente uno de los desafíos que desde la Procuración nosotros nos autoimpusimos es frente al escenario adverso que se viene, porque hay que reconocerlo, lo que tenemos que hacer es redoblar el esfuerzo y tratar de pedir la mayor cantidad de indagatorios posibles y requerir esos hechos. Con respecto, números más, números menos, tenemos 55 condenados, ya que en Tucumán no es un número menor, se especula en el juicio ahora operativo hay 20 imputados más que esperemos que sean condenados. Particularidad de los juicios aquí en Tucumán tenemos en el marco de la causa Jefatura 1 son como esas grietas que permite digamos, este sistema de ocultamiento o clandestino hay grietas que permitieron que nosotros accedamos a la información. Uno de ellos es la documentación que aportó el testigo Juan Carlos Clemente en la cual son dos carpetas que él pudo extraer de la Jefatura de Policía y que encabeza esa documentación una lista de 293 víctimas que acá tengo los números 88 personas aparecen en libertad 196 con la sigla DF esto es decir disposición final y 11 a disposición del PEN. Esta documentación viene sin lugar a dudas a constituir una prueba importante en este tipo de juicios y Tucumán es privilegiado en algún sentido de poder contar con esta información. A su vez también recientemente en la universidad apareció una documentación del servicio de seguridad y vigilancia que estaba a cargo de Ismael Aguache esta documentación que fue encontrada en la Junta Electoral la Fundación Memorias Identidad del Tucumán tuvo la posibilidad de sistematizarla y analizarla previamente y lamentablemente es información parcializada no es total y no es nada nuevo era información que ya tuvo la Comisión de Investigación del Consejo Superior de la Universidad que en el año 87 estableció un informe. En ese informe y referenciándonos o refiriéndonos a lo que es específicamente la UNT hay una lista de 140 personas entre docentes no docentes estudiantes y ingresados que fueron desaparecidos que están desaparecidos aquí en Tucumán. Yo quiero a modo de homenaje digamos señalar que muchas de las víctimas que fueron estudiantes de esta casa la mayoría ya los casos ya fueron juzgados y sus responsables fueron condenados me refiero al caso de Ángel Vicente Manfredi Ana María Sosa de Reinaga Luis Eduardo Falú Alicia Dora Cerrota de Ramos Ricardo Azucena Bermejo de Rondoleto Silvia Margarita Rondoleto Senador María Teresa Sánchez Aida Villegas María Celestina González Gallo María Cristina Vejas Horacio Marcelo Ponce Gustavo Raúl Santillán Daniel Enrique Fontana Rosa La Raza Alicia Raquel Burdizo y Estela Josefina López de Agüero todos ellos fueron estudiantes de esta casa y los casos de ellos ya fueron juzgados tenía en mente hacer una pequeña semblanza de ellos pero bueno el tiempo es bastante tirano y no permite extenderse en lo que uno quisiera hay una cuestión que también tiene que ver con las particularidades de Tucumán y que así a su vez como aparecieron documentación muy importante la prueba irrefutable del genocidio aparte del testimonio de las víctimas son las identificaciones que hay acá en Tucumán hasta el presente hay 85 personas identificadas en distintos lugares estamos hablando del cementerio del norte del cementerio de Tacana hay una persona en Cholomoro identificada hay 14 personas 12 personas identificadas en el arsenal Miguel de Ascuénaga esa foto histórica que recorrió el mundo con todos los cadáveres de la fosa que nos fue incinerada y bueno y finalmente tenemos 60 personas identificadas en el pozo de Vargas con respecto a este lugar está digamos la perforación o el punto final del pozo de Vargas son 37 metros aproximadamente está en 32 39 sí falta como 5 o 7 metros todavía por analizar se está esperando la mayor cantidad de resultados aquí un aviso parroquial es que en la actualidad digamos en el pozo de Vargas hay 60 personas identificadas pero hay 80 perfiles de personas que no fueron identificadas aún esto ¿qué quiere decir? que tenemos un número importante de víctimas que no son identificadas es importante que todos ustedes sean multiplicadores de esta información y le transmitan a los familiares de víctimas que se hagan una extracción de muestra a los efectos de poder cotejar con el banco de sangre la importancia de los juicios es superlativa digamos es un disparador para toda la academia para la investigación para la psicología social para la antropología para la sociología para la historia para el mismo derecho para la víctima es dignificar a la persona cuando se sienta en el banquillo de testigos y puede contar su historia y vuelve a tener la identidad con nombre y apellido y ya deja de ser un número como lo fue en aquella época es importante que esté sentado ante un tribunal estatal es decir el propio Estado que en algún momento lo victimizó que ahora escuche el Estado lo que el Estado mismo le hizo y a su vez que los imputados los responsables de lo que le pasó escuchen y se les garantice todo y cada uno de los derechos que a ellos no se le habían garantizado por eso esa cuestión posiciona a la Argentina como les dije anteriormente en un lugar de privilegio y en un lugar de relevancia a nivel internacional y con esto se cumple con los compromisos internacionales asumidos por el Estado que es investigar juzgar y condenar a los responsables de la última dictadura militar y una cosita final el 5 de mayo arranca el juicio operativo independencia sin lugar a dudas va a ser un juicio largo es muy importante hay muchos ojos puestos en este proceso y quedan todos invitados a participar y a sostener estos espacios de memoria verdad y justicia que son los juicios de lesa humanidad muchas gracias aplausos